Se da por recibido el informe de labores de la Procuraduría. Los ministros de las diferentes carteras de Estado rindieron su informe de labores de administración pública del último año ante la Asamblea Legislativa, tal y como lo ordena la Constitución de la República. Coincidieron en que a tres años de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén se están mejorando las condiciones de los salvadoreños. En cuanto a la seguridad, el ministro de Justicia aseguró que se ha trabajado en la reducción de delitos, se ha incrementado la operatividad, se ha hecho un abordaje integral del tema y se está trabajando en planes de prevención y reinserción. En el 2017, durante el periodo que comprende el presente informe, se presentaban ya 1.258 homicidios menos, una reducción del 53% en ese periodo. Esto nos indica que la tendencia a la reducción se mantiene. El ministro de Educación, por su parte, sostuvo que desde su cartera también se está beneficiando a la población con el Plan El Salvador Seguro, asegurando que con los fondos de la Contribución Especial se han reinsertado más de 4.000 jóvenes en el último año. Ahora el ministro dice que su esfuerzo se enfoca en el Plan El Salvador Educado, actualizando la planta docente y buscando la formación de los maestros para que los estudiantes tengan una educación integral. Hemos fortalecido las competencias de 26.810 docentes y especialistas en diferentes disciplinas y en todos los niveles del sistema educativo, logrando en los próximos meses certificar a la primera cohorte de especialistas formadores de docentes que han finalizado sus ocho módulos de formación. En cuanto a la economía, el ministro de esa cartera de Estado destacó ante los diputados el crecimiento sostenible en los últimos años y reforzado por los organismos internacionales. Solo en el último año, el país creció el 2.4% de la economía. Mejorar en seguridad, educación y economía es de mucha ayuda para evitar la migración de los salvadoreños, asegura el ministro de Relaciones Exteriores, quien en su informe destacó el trabajo en la presidencia protémpora de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y de la Conferencia Regional sobre Migraciones. Además, destacó la cifra récord de cooperación de 1.400 millones de dólares. De estos, más de 115 millones de dólares en cooperación no son reembolsables. Nuestras relaciones apuntan a posicionar a El Salvador como un país que aporta creativamente a la región y al mundo, pero también se plantea que nuestra política exterior produzca resultados concretos y tangibles para la población salvadoreña. Los informes serán analizados en las comisiones respectivas para su aprobación o no. Luisa Mayoa, Meganoticias, 19.